Un saludo en el nombre de nuestro señor y mucha gente cuando oye esta nuestra música de entrada al terminar dicen yo le muy español verdad bueno hoy tenemos un programa diferente cada programa de nuestra fe en vivo es diferente y digo porque diferente porque el invitado que tengo hoy nunca ha tenido yo a un pintor y ahora voy a hablar de qué se trata pero quiero presentarles a ustedes a mi hermano en cristo rafael herrera rafael bienvenido a nuestra fe en vivo gracias un placer súper agradecido feliz de estar aquí mi primera vez también aquí en alabama y bueno ansioso de que compartamos un rato no les voy a mencionar su nacionalidad porque simplemente tengo aquí a nuestra señora de coromoto y tengo esta bandera que se las voy a dejar allí a su imaginación para que ustedes averigüen de qué país es la patrona nuestra señora de coromoto y esta famosa bandera de las estrellas la bandera de ahí se queda bueno rafael es pintor por eso digo que nunca ha tenido un pintor bienvenido mi primera vez pintor que tengo aquí en nuestra fe en vivo gracias muchas gracias y es músico también lo vamos a describir él pertenece a un ministerio ministerio adoramos un ministerio que tú nos vas a describir más adelante y él pertenece también al grupo acuarela en su parroquia que es la parroquia de san esteban en miramar allá en florida el sur de la florida tu nombre artístico es rafa rafa mi nombre es rafael pero desde siempre me han dicho rafa rafa herrera entonces me quedé rafa herrera rafa herrera yo tengo un hijo rafael y también siempre le llamamos rafa rafa o sea que ya estamos bueno rafa pues cuéntanos un poco de rafa herrera pues pues nada yo soy ya puedo decir el país no ya ya ok soy venezolano la gente ya lo había adivinado no y nuestra señora de coromoto chico y la bandera patrona que más podemos hacer claro este pues sí soy venezolano nací en valencia es la capital industrial del país pues sí soy el menor de siete hermanos mis padres todos son venezolanos también el menor de siete el más pequeñito el más pequeñito el benjamín el benjamín el bordón de ese en allá cómo te trataron los otros seis bueno imagínate al principio tenía propiamente seis padres más porque mi hermano más cercano me lleva casi seis años entonces ah tú viste la tapa del pomo como decir señor dicen por ahí el accidente ah que buen accidente dice mi madre entonces pues nada crecí en valencia mis padres este desde pequeño siempre estudié en el colegio don bosco de valencia con los salesianos mis hermanos también de hecho uno de mis hermanos mi hermano mayor había ido al seminario en su juventud y pero no no a la final no no fue el llamado y mis otros dos hermanos también estudiaban en los teques en seminarios salesianos entonces bueno finalmente mi mamá me dijo oye por qué no te metes en el colegio don bosco y ahí estoy estuve hasta quinto año feliz ahí pasé toda mi infancia mi adolescencia realmente yo estoy seguro que todos los que son salesianos han pasado ha estado cerca de una obra salesiana saben realmente ese carisma que tenía don bosco y esa felicidad ese aire que uno respira en ese colegio actualmente todavía somos hermanos somos 70 80 hermanos que vivimos en estos chats de 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 whatsapp y ahí hablamos todo el tiempo en comunicación electrónica si lo llamamos si señor pues nada ahí luego de que hice mi escuela en el don bosco estudié derecho fui a la universidad en aquel entonces había muchos paros universitarios y después este en uno de esos paros decidí cambiar a una carrera técnica un poco más rápido me gradué ahí también en seguridad industrial luego volví a la facultad me gradué de abogado todo esto en valencia todo esto en valencia sí y hasta en el año 1996 tuve la oportunidad de venir a eeuu en miami y pues de ahí estoy aquí viviendo en eeuu donde vivo con mi esposa mi hijo y bueno y ya nos abriste otro capítulo que es el capítulo de papá marido y demás pero déjame volver un poquito a esta tu infancia en allá en con tu familia eran ustedes católicos practicantes como 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 tu fe se vivía en esa tu infancia tu juventud bueno me alegra que me preguntes eso porque yo nací en un hogar católico mi madre era fue fundadora de la legión de maría en valencia y este pues nada cuando yo propiamente ella me dice que cuando iba a las actividades de que yo estaba en el vientre de ella me cargaba para todos lados no y entonces este pues crecí en ese ambiente mi papá también la apoyo mucho sobre todo al final ya mucho más adulto él era miembro del grupo de la legión de maría del trigal una organización allá iba con ella los rosarios y todo esto y pues nada crezco propiamente en la fe desde desde pequeño estudiaba en el don bosco que con todo esto en el en el don bosco jugar tenía sentido el deporte tenía sentido cantar todo tenía un sentido cristiano no lo cual este sin tú darte cuenta y eras parte de todo un proceso de evangelización un carácter cristiano pero siempre me preguntaba yo a veces cuando veía que había la gente iba algún retiro o algo así siempre yo me preguntaba yo nunca me he sentido así porque yo nunca he tenido esa esos impactos frente frente al señor que yo diga wow que siento que conocía ahora mi primer encuentro con jesús pues no yo lo que es un san pablazo así como un un encuentro espectacular con cristo excelente yo 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 propiamente crecí de la mano de él no sé para mí fue el mi día a día no sé siempre igual cuando hablaban de la oveja perdida y todo eso decía cuando me toca a mí cuando me toca que me vas me vas a llamar o vas a tener un un uno de esos san pablazo no enhorabuena nunca he tenido la oportunidad de recibirlo pero sí crecí la verdad como un niño este como te dije en el colegio nosotros pasamos todas las tardes no el colegio íbamos en la mañana y también a veces estudiamos en la tarde entonces eso hacía que eso realmente fuera tu casa entonces era parte de la banda era parte del deporte era parte de las de hacer las carteleras de los todos de cuánta cosa había uno se metía porque pasaba toda la tarde propiamente ahí pero es un proceso también importante porque mucha gente piensa que solamente el que ha tenido alguna cosa muy espectacular como el caso mío yo sí tuve un encuentro así con el señor pero hoy otros testimonios rafa que es así es también es es algo más como natural que va caminando simplemente va caminando pero ahí está ya la presencia del señor ya está ahí ya está ya está dentro de tu personalidad dentro de ti sí increíble yo de hecho comenzaba conversaba con unos amigos en estos días que ellos tienen hijos adolescentes ya jóvenes y sentía ese temor por mi niño de ocho años entonces yo le preguntaba a ellos como es en este país que todo es tan diferente a cómo tú educas al niño en latinoamérica a cómo crecen en eeuu yo le decía a ellos oye alguna vez tú has sentido que tus hijos no no han respondido a la iglesia porque los tenías muy involucrados y no me dice ellos que que era que ha sido realmente un proceso maravilloso no los muchachos tan grandes y van a misa van a a misa en su tiempo con su novia o con su novio la muchacha y lo pasan de lo mejor o sea siguen siendo parte de la iglesia yo bueno respiré porque a veces tú tienes ese miedo pero definitivamente yo este fui uno soy uno de esos casos que crecí dentro de la iglesia y y feliz orgulloso yo creo que al principio yo fui católico por tradición porque era lo que había en mi familia cuando tuve la oportunidad de venir aquí las cosas cambiaron o sea llegó un momento donde tú llegas a otro país donde hay otra cultura y hay mucha influencia de otras religiones también y yo me empecé a preguntar este soy católico soy católico practicante y madurando con mi grupo comenzamos un camino súper interesante y espontáneo donde comenzamos a hacer retiros y no sólo eso después tuvimos la oportunidad de de hacer el curso de ministro laico y yo dije ya me siento católico ahora soy real estoy realmente convencido de lo que soy de mi fe y eso me 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 ha dado mucho más fuerza pues para que propicia tu movimiento de tu querida venezuela a tierras americanas mire es un punto bien bien interesante porque cuando yo vengo a eeuu fue en el año 1996 todavía no había ningún cambio político drástico no el chavismo nada no no chávez era un era un fenómeno que se estaba formando ya en ese momento pero no en esas elecciones yo me acuerdo que yo no tuve la oportunidad de tener el tarjetón ni nada en frente no con con él ni con ese movimiento pero este aún así habían situaciones fuertes dentro del país dentro la sociedad en la economía a nivel de las universidades y todo eso y no era fácil no era fácil como todos nuestros países latinoamericanos este tú te recién gradúas y tú quieres yo a mí me criaron con esa con ese patrón de que tienes que ser alguien tienes que estudiar y estudié estudié muchísimo y estudiaba de verdad yo pienso que yo fui un buen estudiante no hubo un tiempo que yo estudiaba como te comentaba seguridad industrial estudiaba derecho me había colo me había inscrito en una universidad abierta y estudiaba también computación en un curso los días libres total de que yo estudiaba yo quería prepararme porque era el mensaje que yo había recibido a mis padres estudiar 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 y este pues nada después de ahí me conseguí con un mundo donde me costaba mucho no era fácil pues integrarte a la fuerza laboral y entonces yo tenía unos hermanos aquí mi hermana mayor y el menor el que viene después de mí y yo dije mira sabes que voy a ir a a ver yo vine fue a ver y me quedé viendo me quedé disfrutado me encantó el país yo creo que me sentí bien desde el primer día ahí usas aquella frase creo que era de no sé si era de napoleón que decía vine vi y vencí viniste vistes y te quedaste tal cual yo creo que una vez que llegué llegué aquí las cosas me hablaban y vi oportunidades y lo intenté y se dio era un tiempo un poco más fácil no para el inmigrante pienso yo había menos límites y aunque los habían pero era otro tiempo y tuve la oportunidad y conseguimos el sponsor con una compañía y mira y así poco a poco fuimos creciendo este y mira aquí estamos todavía hoy en día en ese tu traslado hacia acá vienes tú como soltero o ya vivimos solteros y todavía no tenías una familia no nos casamos aquí en bueno allá en miami bien ya te tenemos ubicado entonces acá se y ya se te abre alguna posibilidad de laboral en eeuu sí sí yo comencé trabajando como como un inmigrante normal realmente comencé haciendo labores de trabajo de campo no mira yo creo que el primer trabajo que si no más más no recuerdo fue en un dealer de autos y la ve autos y todo ese tipo de cosas no pero yo siempre decía sabes que cuando estaba porque después de tu sentirte que has estudiado tanto verdad te enfrentas con una realidad que te hace te golpea no y te hace realmente pensar quién soy si tú te das cuenta que esa ese dilema entre el ser y el tener no tú sabes quién eres aunque no tengas muchas cosas entonces este yo desde el primer día empecé a trabajar trabajando fuerte y y pues nada yo dije sabes que esto es temporal y esto es temporal y interesante porque ahí entramos un punto donde yo regreso yo venía acá y yo se vamos a mi estados unidos era mi primera vez eeuu y uno lo ve desde latinoamérica como que bueno es un ente totalmente de perdición y de de libertades y todo eso y para mí no fue así yo creo que yo de hecho llegué a mi parroquia san esteban desde el primer día yo fui a esa misa y este yo tocaba un poco de guitarra y esto fue comiquísimo porque una vez habíamos ido me había dicho una amiga me dice mira ahí hay un maracucho no sé si sabes quiénes son los maracuchos que es barbero porque no te vas y hablas con él porque él te puede ayudar a conseguir trabajo pero él se te va a querer meter en la iglesia y yo bueno mira ni pendiente vamos y hablamos pues me fui me fui con mi esposa ya y lo conocimos maravillosa persona nos atendió súper bien y lo primero que hizo fue orar por nosotros y eso fue un golpe fuerte de ahí fuimos después que hablamos con él fuimos a su iglesia y estando en su iglesia era la charla que compartían la palabra muy bonito todo la verdad evangélica luego fuimos a una al culto de ellos y ahí a mi esposa le ha una llorada y esa niña lloraba y lloraba y lloraba y yo decía pero qué te pasa me dice no sé no sé qué me pasa no sé qué me pasa en eso viene el amigo y nos dice mira yo sé que usted a lo mejor no se siente muy cómodo pero no te preocupes y tal vengan para y no salimos no porque en verdad ella estaba y no podía parar de llorar y de ahí nos fuimos este y fuimos a misa saliendo de ahí fuimos a misa y ese día de misa se levantó un amigo ahorita un gran hermano y él preguntó quién está entre 18 y 35 años levantamos la mano los vamos a invitar a una a una recepción que tenemos aquí atrás después que se acabe la misa nosotros bueno vamos fuimos y era el grupo de jóvenes adultos de la parroquia o sea fue nosotros nos quedamos mirando como que una respuesta tan clara de dios de en el mismo día nos quería el mismo día ni siquiera por episodio sino dijo señor bueno ya ya tuvieron esta experiencia aquí ahora tienen esta experiencia acá se las dio en vía rápida y ahí tuvimos bueno nos hicimos parte del grupo san eugenio más en otro en nuestra parroquia y eso fue una bendición para mi vida para la vida de todo lo que vivíamos hicimos realmente una comunidad teníamos una líder que era una señora cubana delia hermosa todavía hoy en día es nuestra madre más cubana digámoslo así este y formamos una comunidad empezamos a formarnos todos como grupo entonces pregunta una en una de las reuniones preguntan quién toca guitarra yo ni se me ocurría levantar la mano porque ya yo sé lo que pasa cuando tú vas a una iglesia y levantas la mano y me dice mi esposa me dice no está bien que tú no hayas dicho que tú tocas guitarra yo si yo levanto la mano aquí me van a tener tocando guitarra toda la vida y tú no sabes lo que es eso no pero mi esposa es bien es bien bella ella es bien tiene mucha conciencia es parte de mi conciencia ya está todo el tiempo rafael rafael entonces este yo levanté la mano y evidentemente fue lo que pasó contrato tiempo completo acá pero ella la pagó porque entonces ella tuvo que cantar conmigo y ella su mamá me dice conmigo porque su mamá dice este yo me cansé de llevar las clases de canto de música ella nunca quería nada ahora después que se casó ahora es artista completamente mi esposa comparte conmigo en el ministerio en ambos ministerios déjame ahora ahora retroceder un poquito porque ella me encantó que ya con nosotros cuentas este detalle ya con tu con tu esposa cómo la conoces ella donde se conoce yo la conozco en valencia a son eso somos de la misma ciudad así sufríamos como quien dice la misma éramos víctima de la misma situación ella también se había graduado en publicidad y estamos en la en esa idea de que qué hacemos qué hacemos no 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 había una situación muy buena en ese nivel y entonces éste pues nada tuvimos propiamente el mismo proceso aquí en miami entonces cuando llegamos pues decidimos casarnos y este mira hasta el sol de hoy espectacular cómo se llama ya andrea y nos está viendo claro imagínate un saludo un beso y algún día tendré el gusto de conocerte en vivo y a todo color eso es una belleza y él tiene un niño mi niño gabriel cómo se es mi muñeca qué edad tiene gabriel tiene ocho años también nos está viendo sí sí oye gabriel tienes un buen papá y una buena mamá felicidades gabriel y ser un buen chico como lo ha sido tu papá sí señor hace la primera comunión el 21 de mayo ahora mismo hay dentro de poquito en poco el mes de mayo el mes de las primeras comuniones ya tiene su trajecito y toda la cosa todo todo ayer mismo se lo probamos que la abuelita se lo la agüita como le dice él le arregló las mangas y todo está lo más feliz así que se conocen ya en tu tierra pero se casan acá ya forman aquí un matrimonio ya tiene su bebé y caminan juntos ella su profesión es dices es publicista ella ella se graduó en publicidad pero ahora mismo es consulta de una compañía de computadoras y este pues ejerce su proceso profesional también fue bien bien cómico porque ella quiso buscar siempre su profesión pero cada vez que ella como trabajamos de día y estudiaba de noche entonces eso fue otra cosa de esas diosidencia que ella iba cuando se iba a inscribir nunca había la hora para agarrar su materia de publicidad entonces le salió bueno contabilidad 1 con el siguiente semestre contabilidad 2 el tercer semestre me dice otra vez contabilidad digo no dios sabe lo que hace gracias a dios con ese background contable ahora mismo tiene su trabajo también y le va muy bien en su vida profesional también y pues nada vivimos en esa lucha diaria y juntos hacemos todo lo que todo lo que todo lo que es el ministerio musical estamos juntos a ella 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 como tú lo acabas de escribir por lo que saco tiene buena voz sí canta sí porque ya si tú estás diciendo que te metió a ti como guitarrista y resulta que ya salió también como cantante salió sí porque ella no ella como que dice no sabía yo al menos siempre estuve en la música pero ella era bien tímida ese nivel ahora mismo bueno imagínate es parte del grupo con nosotros en acuarela que es de la parroquia pero también adoremos que eso ha sido una bendición en la vida nuestra y estoy seguro que está haciendo una bendición en la parroquia en la diócesis de miami estamos ya o sea bueno llegó mañana y tenemos abremos y este todo el mundo la verdad que la mayoría de las parroquias que hemos ido han quedado fascinados no con el ministerio o sea no como nosotros como cantantes que es lo importante de este ministerio todos 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 en el ministerio tenemos una digamos una vida como cantante en nuestra parroquia nuestro ministerio nuestro civis todo ese tipo de cosas pero nos reunimos a hacer adoremos y ahí el artista es el señor entonces desde el primer adoremos que tuvimos nosotros sabíamos que éramos una excusa simplemente cuando a mitad del y me emociona decirlo porque a mitad de la de la adoración nos veíamos la cara y nos podíamos dejar de cantar la verdad podíamos dejar de cantar y la alabanza la adoración estaba a millón o sea vamos a hablar un poquito más adelante de ese ministerio porque estoy seguro que quizá hay gente que va a querer hacer contacto con ustedes para ver la posibilidad de recibir esa bendición que son ustedes pero volviendo un poquito entonces tú ya casado llegas a la parroquia se integra en la parroquia y profesionalmente tú empiezas a dejar estos trabajos más sencillos entras en áreas más profesionales empecé a trabajar con en compañías de telecomunicaciones entonces ahí tuve la verdad seis años de mi vida trabajando en una compañía y luego este estando de la misma compañía y las cosas ya cambiaron a ese nivel empecé como quien dice a conocer lo que era estar en Estados Unidos a ese nivel pues a ver la diferencia profesional y entonces empecé a digamos invertir en lo que era el real estate y llegó un momento donde dije mira sabes que esto estaba muy bueno y entonces hablé con la con la dueña de la compañía porque en esta compañía comencé yo propiamente como vendedor y terminé siendo el gerente general digámoslo así no de recursos humanos entonces al final ya realmente era parte de ese de ese borde de gerencia y entonces hablé con ella y me apoyó y di el paso y hice mi propio negocio real estate ahí me hice realtor luego me hice broker y cuando vino aquella debacle del real estate eso fue fuerte como le llaman en latinoamérica porque el real estate mucha gente será corredor de bienes raíces corredor de bienes raíces es el como le llamamos en latinoamérica a esta profesión exacto entonces estando ahí pues nada llegó el momento y aquí según otro de esos momentos de prueba de fe mía porque nosotros nos casamos y nosotros no salí mi esposa no salía embarazada no salía embarazada no salía embarazada y mira y eso rezamos y hablamos y manteníamos siempre la fe no de que esto iba a pasar hicimos un grupo de nosotros familiarmente hacemos el rosario en familia este el primer viernes de mes pues teníamos dos años ya pidiendo por esto y fue una prueba fuerte porque resulta que todas las amigas nuestras salieron embarazadas en el mismo año desde mi sobrina este las muchachas que cantaban el grupo todas están embarazadas imagínate éramos ocho pareja éramos cuatro parejas y las tres estaban embarazadas entonces usted dice eso tiene que ser contagioso así que eso es porque yo te voy a echar un cuento eso buenísimo entonces dice andrea mi esposa yo siento que hubo una prueba porque no pasaba hasta que pasó entonces normalmente hay muchas parejas y le digo yo a todas las personas oye cuéntame cómo fue el día que te dijo que ya estoy embarazada eso fue eso fue estaban mis suegros en casa y entonces vino el día de Thanksgiving y después de ahí estábamos despertando nosotros y yo había tenido un sueño día de Thanksgiving el día de acción de gracias que se celebra aquí muy solemnemente en los Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre sí y comiquísimo porque yo había tenido un sueño con mi papá mi papá falleció en el año 2004 aquí en Estados Unidos nos vino a visitar para pasar una navidad y aquí le conseguimos el cáncer y bueno y murió está aquí está enterrado ya en entonces este yo había tenido un sueño con mi papá en relación al embarazo y ese día era el día que mi papá cumpleaños de vida entonces yo me levanto y mi esposa andrea me tú sabes me acaricia como ella sabía que era el cumpleaños de mi papá y estaba bien reciente todo entonces yo le digo oye tú me puedes dar un regalo nosotros andábamos buscando entonces me dice no cual que quieres le digo hazte la prueba no que me voy a hacer tú estás loco que no sé qué pues se hizo la prueba y yo me acuerdo que yo me quedé haciendo la prueba y ella se salió y todo y yo veía y cuando veo que sale el primer palito yo lo veo y de repente Dios mío no puede ser yo sé que sí yo sé que sí y de repente por allá veo que viene caminando otro los gritos eran ella no me lo creía pues salí corriendo a una farmacia muy conocida de aquí y desde la casa hasta la farmacia los gritos en el carro eran pues me bajé en la farmacia agarré cuantas por todas las diferentes marcas que habían las agarré y me la llevé y hice como cinco pruebas para estar seguro y ella cuando vio ya no tuvo otra cosa que decir que este no si es verdad y ahí mismo fui hay que hacer mi mamá ese era el día del cumpleaños de mi padre donde había un rosario en familia por el cumpleaños de mi papá y estando ahí este cuando estábamos haciendo las oraciones nadie sabía cuando estábamos haciendo las intenciones de gracias por el rosario vengo yo y digo bueno yo quiero dar gracias por todas las embarazadas y muchas de ellas estaban ahí presentes y bueno y ahora por Andrea cuando digo por Andrea pues aquello fue el 31 de diciembre no era nada todos gritaban porque realmente yo creo que fue una una oración en familia fuerte que veníamos pidiendo, pidiendo, pidiendo y todo como quien dice con la cruz adentro nadie decía nada pero pues nada hasta que volviendo un momento porque quizá hay gente que como yo que no estamos muy familiarizados con este asunto hay ciertos digamos productos que sirven para cuando quieren comprobar si hay un embarazo o una mujer que se puede hacer en casa correcto o sea no tiene que ir uno a la clínica ni que le pongan un estereoscopio o cosas sino esos productos con unos químicos te dan una señal de que hay un embarazo ya la mujer está ese fue el ese fue mi caso el que te demostró esos palitos que tú dices son si sale un palito es que no cambia de color o como es eso no sale es una banda y de repente sale una barra ah ya si sale una barrita no pasa nada pero si salen dos ahí sí bueno hay de dos y hay unos que hacen como una cruz entonces cuando tú la verdad el momento es y cuando tú piensas a ver que eso va subiendo te empezó el corazón eso fue la locura entonces yo le decía a mi suegra le decía oh que va a ser abuela y ella se me quedaba mirando como que pero Rafa eso no es así que tomaste anoche si es si es yo estaba seguro de que si era y ahí tengo mi gabito que bueno nunca había ido a un testimonio como este tú ves como cada programa es diferente cada testimonio tengo que ir a unos breves mensajes así que quédense con nosotros yo creo que ustedes igual que yo estábamos fascinados gracias por abrirnos tu vida por compartirnos tu vida que es tan tuya pero que la estás haciendo nuestra verdad claro que sí quédense porque vamos ahora hemos dejado por un lado ahí ya se habló un poquito de la guitarra verdad pero no hemos hablado de la brocha así que tranquilos porque Rafa y yo nos quedamos aquí volvemos enseguida no hemos hablado de la guitarra no hemos hablado de la guitarra no hemos hablado de la guitarra pues antes de seguir aprovechando este segmento de este corte le pedí a los muchachos porque te traje una sorpresa para compartir con ustedes y con todo tú me dijiste que yo me volteara para allá para allá para que usted propiamente vea lo que le traje que traje ahí voy mira Rafa esta es Madre Angélica ajá tú ves increíble esta es Madre Angélica y esto es es tu obra es mi obra la hice la hice especialmente traía no sé algo algo pasó cuando ya venía para acá lo hice ahorita antes de venir en estos dos últimos días sentía como que yo quiero llevarle un regalo a Pepe y me lo me lo me lo me lo preguntaba y mi esposa como siempre que te conté que es mi conciencia le digo quiero y quisiera llevarle algo y entonces me dice y por qué no hace la Madre Angélica y yo excelente y de ahí me puse y pues te la traigo con mucho cariño para compartirlo esto va esto va a emocionar mucho a todo mundo no solamente aquí en la estación que estoy seguro que lo van a querer ver por el amor que que le tenemos claro sino por miles y miles y miles y miles de almas que por la televisión y por la radio se han sentido tan tan merecidas por la obra de esta mujer así que yo te agradezco en nombre de todo todo este auditorio este hermosísimo regalo que lo voy a tener con muchísimo cariño con mucho amor y con mucho cariño te lo doy Rafa muchas gracias y se los comparto es cómico porque yo había hablado con Maricela y le había dicho mira voy a llevar una obra y entonces había yo hay un cliente que tenía un amigo que tiene una virgen de la caridad del cobre y lo llamé por teléfono le dije oye será que tú me prestas la pintura me dice claro claro que sí y fui y la busqué él es un corredor de auto ángel de verdad un tremendo tipo voy yo a su casa y tempranito me la da a mí se me la traje que si te la compras que no no te preocupes yo solo la voy a compartir allá en el stage pero no hubo forma en el aeropuerto no no me la dejaron traer entonces la tenía que mandar por equipaje pero no me daban la seguridad de que no se rompiera entonces dije sabes que había ido yo con un amigo pintor también un pintor cubano elí Benítez y le doy la obra y le digo no te vayas hasta que yo entre y se la di y me dijo bueno me la llevo con mi casa y se la llevó y entonces mira ahora tengo la oportunidad de tener a Mara Angélica aquí que te la traía a nivel personal y bueno de verdad está llena de mucho cariño y sobre todo pintada por ti que hoy te tenemos acá y que esto va a quedar como un tremendo tremendo recuerdo de tu presencia y ahora ya nos estás mostrando lo que es realmente esa faceta tuya que es la pintura claro que sí déjame volver entonces un momento tú mencionaste algo muy interesante que tú le dabas un poquito a la guitarra cuando allá en Venezuela y cuando llegaste acá y como tu señora te animó de levantar la mano y ya una vez que en la parroquia te toman esa mano y no te toman la mano sino te toman la mano y el pie como decimos entraste al ministerio correcto qué pasa entonces ya con tu carrera con el arte con la música y cómo entra la pintura pues el arte todavía no la pintura en sí no jugaba yo realmente nunca pensé que yo iba a ser pintor de chico unos chavos por ahí garabatos yo hacía las carteleras de repente en el colegio me gustaba tenía facilidad para dibujar los cuadernos lo normal pero la verdad nunca pensé en que yo podía pintar siempre quizás yo tenía la oportunidad de decir bueno pinté una caricatura en mi cuarto así ese tipo de cosas pero pinté una pared con una brocha pero en mi casa no había un cuadro mío de soltero o sea de mi mamá nunca estuvo un cuadro mío ni nada entonces cuando llegué aquí a Estados Unidos que ya teníamos un apartamento con mi esposa y estábamos viviendo eso me acuerdo yo había un espacio donde decía sabes qué nosotros habíamos ido a New Orleans y había dicho sabes qué voy a pintar algo vine como inspirado de allá y hice un cuadro que todavía lo tengo pero yo creo que mi hijo de ocho años pintaría mejor y duré como yo creo que duré un mes tratando de pintar ese cuadro y nada es bien interesante esa parte de la historia y bueno yo como que ya lo andan ahí y dije nada oye que tratas de pintar el río Mississippi no ahí estaba pintando yo era una escena como musical ah de los jazzistas de los jazzistas había un muñeco literalmente hablando casi que era de niño con un saxo y el otro tenía como una guitarra eso fue lo que yo traté de hacer quedó horrible nunca lo puse nunca lo terminé y ya está pues y estando nosotros en en lo que es la cuando fuimos a Toronto a lo que era la jornada mundial de la juventud estuve allá también y había uno de los días había una exposición de obras vaticanas y aquí es donde empieza esto mío la pintura nosotros fuimos fui yo con mi esposa y estamos viendo y de repente ella camina un poco hacia un pasillo y yo veo que hay mucha gente en un en un cuadro entonces yo lo veo y me acerco y veo el cuadro y digo wow que que bello era como un anciano con un niño pero el cabello del anciano era realmente parecía que era que era de verdad pues bueno yo vi el cuadro y me adelanto entonces le digo a mi esposa mira viste aquí el cuadro me dice cual ven y la regreso y ella me dice ah si que bonito pero en ese momento que ella dice que bonito yo me paro frente al cuadro y algo pasó o sea en unos segundos estaba yo dentro de ese cuadro o sea yo me logré meterme y me quedé pero nosotros hicimos lelo abismado viendo viendo la pintura de aquel anciano con un niño el niño sale hablándole al anciano y el anciano como que mostrándole un libro salimos nosotros y nos dan la revista de la exposición y ella ve y dice mira el cuadro debe ser famoso porque está en la revista en la parte de atrás yo oye verdad que si la agarramos y salimos cuando estamos esperando el monoriel ese que va en el medio bellísima la ciudad y cuando estamos así yo estoy hablando con ella y de repente se me empiezan a salir las lágrimas entonces ella me dice que te pasa y yo no sé no sé qué me pasa y lloraba y lloraba y nos reíamos y yo no podía parar de llorar y llorar y llorar nos montábamos en el tren y yo lloraba Pepe nosotros nos quedamos en la casa donde sabes que las familias te reciben cuando vas a la jornada cuando llego a la casa de la familia me dice mira la señora María va a decir que algo te pasa yo no 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 te preocupes entro ah cómo está van a comer y cuando la veo me voy al cuarto porque no podía parar de llorar ella pensaba que yo estaba con nostalgia por mi padre por la familia que se yo te lo juro no sé qué me pasa si era el cuadro y yo tú crees pero no era que yo estaba pensando en el cuadro claro bueno pasó eso vivimos aquella jornada con Juan Pablo II espectacular eso cambió la vida realmente fue algo espectacular éramos casi no sé si era un millón de jóvenes en aquel paraje era increíble bueno llegamos a Miami y todo eso y yo no podía parar de pensar en la pintura busqué el autor del arte de esa obra Guido Reni y empiezo a ver y resulta que la obra se llama Mateo y el ángel o sea era el ángel anunciándole dictándole el evangelio a San Mateo a Mateo claro esa idea me trastornó la cabeza pienso yo no podía parar de pensar wow qué cosa tan bella y yo sentía que yo había sido parte de esa escena cuando fui y estuve frente al arte pues en la noche yo creo que fue un periodo más o menos de unos seis meses ocho meses donde yo me levantaba en la noche y lo que hacía era ver arte en la internet ver arte y veía arte veía arte pues estando de Real Estate voy a enseñar una casa en West Palm Beach que es como una hora de mi casa me puse de acuerdo con la gente fui cuando llego allá y entro a la casa la casa estaba era azul clara con rosado amarillo pálido habían tantas cosas que yo perdí el viaje esta gente no le va a gustar la casa pero pasamos y cuando yo veo la casa empiezo a ver que la casa no tenía muebles pero había como que una obra en cada pared pero no eran de mi gusto a mí me parecían unas cosas feísimas pero me despertaron eso que pasa aquí yo dije resulta que yo le digo a la cliente espérate un momentito voy al garaje cuando abro el garaje es de escribir mi garaje de hoy en día habían lienzo y yo oh este es un artista pero ya de ahí yo el corazón me hacía pues salgo de esa casa nos fuimos evidentemente no le gustó la casa y en el camino a mi casa yo sentía que el corazón me latía fuerte y yo decía wow llego a la casa eso habrá sido un sábado el domingo me levanto yo y entonces mi hermana de Venezuela María Elena me había enviado un periódico para que yo viera a alguien que había salido en el periódico pero cuando yo abro el periódico y dice exposición de arte expresionista y tal y yo bueno veo la cosa y me quedo viendo el arte y yo iba a botar la basura entonces yo estaba como huyéndole a la voz de la pintura cuando voy a botar la basura recojo el periódico mío y cuando abro dice Miami el arte es expresionista y cuando veo yo digo no, no, no entonces le pego un grito a mi esposa a la Andrea y ella ¿qué te pasa? yo no te he dicho nada pero tú has visto que yo me levanto de noche porque no puedo dormir y ahí es donde yo decido contarle a ella y yo digo que ella es tan práctica y ella se me queda mirando y me dice ¿sabes qué? yo creo que era para que dejara ya la necedad me dice yo estaba yo estaba pensando que regalarte el día de los enamorados entonces ¿por qué no pinta? si estás con esa locura de la pintura vamos ya y compramos un lienzo y unas pinturas imagínate tú y yo bueno y yo creo que ya me lo hizo como para que ya ya arregle este problema cual el niño me llevó fuimos a la tienda y coincidencialmente las pinturas que yo compré las herramientas que yo compré en ese momento son las mismas que hoy utilizo y yo nunca había comprado nada de esto entonces agarré todo esto y ella se fue a dormir y yo me quedé puse el cuadro en una mesa porque no tenía todavía un caballete y lo puse en una mesa y había una pintura que a mí ya me había que yo había visto en internet y me recordaba a uno de mis sobrinos que él siempre de niño andaba siempre con una sonrisa y me impactaba entonces yo cuando veo eso y digo sabes que agarré una foto de él agarré el imprimí la obra y me fui y me pongo a hacer entonces lo hice fue a él propiamente en ese mismo estilo y cuando lo hice ella se fue bajó yo me fui a dormir como a las 3 de la mañana pienso yo me levanté a las 5 todavía porque sigo pintando y cuando ella baja las escaleras y ve que es la primera no sé si la van a mostrar luego que es un niño que sale con una sonrisa cuando ella ve la obra ya va que es esto quien te hizo eso como lo hiciste lo calcaste como te lo copiaste ella misma ella fue mi primer testigo entonces yo cuando vi su cara de asombro y dije oye si quedó bien y como hiciste esto cuando se la mostré a la gente que dicen que nadie es profeta en su tierra pero cuando se lo mostrara a la gente de mi familia o a cualquier amigo no 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 eso lo compraste esto no puede ser pero lo calcaste de donde te lo copiaste que yo no mira lo hice yo y entonces pues nada yo dije bueno voy a ver la segunda a ver si y mi papá tenía mi papá era un hombre que tenía mucha sabiduría él este aunque no era una persona universitaria yo pienso que la experiencia de vida le había tanto en la mejor escuela increíble entonces siempre en Venezuela él se manejaba con los dichos los refranes entonces decía no olvídese de eso cuando usted vaya yo vengo decía él entonces en ese momento yo había tenido una experiencia en el trabajo del cual me acordaba ese dicho de mi padre y yo llego y digo cuando tú vayas yo vuelto hice una de las obras basada en un refrán de mi padre y cuando hice esa obra la puse en una de las redes sociales como por pero yo toda esta nunca pensaba de que iba a ser ahora estamos viendo en pantalla para las personas de radio algunas de tus obras que tenemos ahí este es como un brazo con un esa obra se llama Father My Son como padre de mi hijo mi papá no vio a mi niño y se lo estaba presentando esa fue para una de las maestras de mi hijo de la escuela que lo ayudó muchísimo en segundo grado y se la regalé a ella y le hice esa fue la que el cuarto piso esa fue la que ya me puso este es pintor ya la gente decía él es pintor esa obra es interesante porque representa propiamente lo que es el hombre cuando llega a los 40 años ese estatus de reflexión este estilo este arte como lo llamamos como se llama en el arte en el arte de la pintura expresionismo 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 inicialmente el expresionismo se manejó como digamos como algo de rebeldía todo lo que era el realismo este es como una especie de un bosque correcto eso cuando ya estaba tratando de saber hacia donde pinto que debo hacer se llama el bosque por un juego infantil que decían cierra los ojos piensa en un bosque y yo siempre pensaba en esto y luego lo llegué a hacer esa es mi última pintura a mi ese cuadro se llama alive o vivo lo saque el día del domingo resurrección ah si claro se puede ver ahí un cuerpo saliendo con el resplandor ese cuadro ese cuadro bueno tenía muy buenos comentarios de ese cuadro porque toque también a toda esta gente del cáncer que está saliendo que dice estoy vivo todos los sobrevivientes ese es un rostro el último que vimos ese rostro lo hice en una clase que me regaló mi esposa también otro día los enamorados y fui eran como ocho clases con un pintor muy famoso argentino argentino supuestamente pero estando allá allá mismo en Miami Beach pero estando allá este creo que el grupo era como amas de casa y personas que tenían que querían pintar pero nunca habían pintado entonces aunque yo aún me considero que realmente apenas comienzo en todo esto este en ese entonces estaba como que no era para mí creo que tenemos un video contigo pintando hay un video que está en las redes también que lo hice haciendo una obra en honor a la antigua en Guatemala ah claro una ciudad colonial preciosa espectacular Guatemala es uno de esos países tuve la oportunidad de ir hace ya dos años que la nombraron capital de la cultura iberoamericana ellos me invitaron a hacer unas obras en una en uno de los de los condados de allá y tuve la oportunidad ahora te estamos viendo para las personas de radio que no tienen la imagen estás pintando es un lienzo muy grande que esta es una dimensión grande este cuadro si ese cuadro debe medir alrededor de seis siete pies de ancho como por cuatro de alto aquí claro lo vemos en una en cámara rápida pero una obra como esta Rafa por ejemplo esta misma que tiempo te puede llevar elaborar una pintura como la que estamos viendo sabes que eso es una muy buena pregunta porque no hay tiempo eso no existe para el pintor no existe tú puedes hacer una obra complicada de una noche para otra como puede durar un mes en algo muy sencillo todo depende de la inspiración que tienes y también el mundo que te rodea porque a veces no es fácil en el día a día cuando por ejemplo aquí que estás ejecutando esta obra tú ya tienes ya tienes el producto final o vas creando conforme vas pintando en esa propiamente voy creando porque yo estuve estuve en el lugar y he parado en esa en esa en esa vista de la cruz en el cerro de la cruz en la antigua que tienes aquel volcán enfrente para mi fue inolvidable y nosotros de hecho en ese video escuchas la canción es una una canción que compusimos que yo compuse al hermano Pedro ah si claro de allá entonces hicimos una canción de corte juvenil y ese ese fue un momento nuestra visita en Guatemala nuestra primera visita en Guatemala fue increíble que fuimos al festival Mariano a representar a Venezuela y estuvimos compartiendo allá y este pues nada ahí voy la antigua sabes que es una ciudad bien blanca si si entonces lo que yo hago en mi arte es poner es un colorido que me está que me caracteriza en mi estilo y es poder darle ese matiz de la visión Rafa Herrera a cualquier imagen como vimos en la Madre Angélica también bellísimo bellísimo este cuadro para las personas de radio es el pueblo abajo la ciudad antigua el volcán al fondo y la cruz la cruz dominando al centro del cuadro bellísimo y este cuadro se encuentra allá en antigua está ahora mismo en Guatemala está allá ese cuadro lo hice para para los amigos que nos recibieron allá son unos hermanos Jorge y Rosana tienen una familia espectacular en Guatemala yo adoro la gente de Guatemala gente bien bella y este pues nada ellos los tienen lo tienen con ellos ahora los minutos que me quedan Rafa yo quisiera que tú ahora nos proyectaras esto ahora todo esto tu arte tu trabajo bueno tu familia tu trabajo como agente de venta de bienes raíces la pintura como lo conjugas todo como sirviendo al reino de Dios mira eso es bien interesante porque es parte de lo que de cómo he tomado yo mi ministerio desde que era joven o sea yo creo que yo tuve un impacto aquí como señor Román si lo conociste cuando estábamos en el año del jubileo de renacer yo tuve una conversación con él porque nosotros hicimos un festival en toda la diócesis de jóvenes y yo cargaba una camisa que decía who con jesus como que atado jesus y cuando yo fui a pedir el apoyo de él me dijo mire mi hijo yo le voy a decir algo sabes que monseñor Román era un padre me dice yo le voy a decir algo vaya y hable con javier romero en la radio vaya y hable con no se quien en la televisión y quítese esa camisa decía él este hay que ser astuto como lobos usted tiene la juventud que eso es lo más importante y hable Dios donde nadie ha hablado vaya ahí es donde hace falta mira y eso yo me acuerdo que yo lo escuché y quedé desarmado y desde ese entonces con la pintura cuando yo he ido en este caminar me acuerdo yo que hablaba con jessica llanes y le decía que es una gran amiga y yo le decía a ella sabes que a veces tengo esa esa disyuntiva de si realmente hacer puras obras que sean religiosas o no y ella me mandó la encíclica de Juan Pablo II y me mató entonces yo entendí mi responsabilidad como artista entonces lo que hago es que en cada una de mis obras hay un mensaje positivo hay un mensaje de Dios aunque fíjate tú en la obra de Alive yo yo mi inspiración era la resurrección esa es la gran verdad pero yo hice una obra de un ser humano que está vivo que está resucitando que está saliendo de una enfermedad que su fe lo ha salvado entonces lo que hago es que en cada una de mis obras llevo mi mensaje y eso me ha servido para impactar por ejemplo esa obra la presenté en Miami Beach que todos sabemos que Miami Beach es un ambiente de fiesta de rumba de mundo y yo feliz porque en ese día en todo este ambiente de rumbo había una obra que hablaba de la resurrección y eso para mí tiene sentido como artista y es lo que quisiera hacer o sea quizás más que religiosamente realmente poder artísticamente llevar un mensaje positivo un mensaje de fe un mensaje de amor y del camino me parece realmente que ha sido por lo pronto todo lo que tú contaste cómo fue la inspiración que te nació el cuadro de Mateo y el ángel etcétera no hay duda que fue Dios que te fue llamando definitivamente dentro de este gran llamado a la nueva evangelización y tú sabes que Juan Pablo decía que la nueva evangelización tiene que ser nueva en su ardor nueva en sus métodos y nueva en su expresión tú eres un nuevo método y una nueva expresión de la evangelización Rafa o sea lo que tú estás haciendo tanto con la música como indudablemente con la pintura tú estás evangelizando estás llevando el mensaje de Cristo y en tu caso a través de este arte que Dios te ha inspirado así que eres un evangelista católico te lo habían dicho me siento no 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 yo te lo puedo confirmar y Juan Pablo II que está con Madre Angélica en el cielo viendo este programa también te dice Rafa estás haciéndolo con nuevo ardor nuevo método y nueva expresión te felicito gracias gracias no y de verdad que y es algo que tú o sea que no depende de mí me pasó cuando hicimos el libro a ver ese libro cuál el libro es este libro es de Mari Beira una maestra amiga católica también los siete tesoros escondidos correcto ese libro ella me invitó yo estoy seguro que fue la voz de Dios también perdón que le dijo me invitó a hacer las ilustraciones del libro y el libro habla de dos niños que van propiamente a la búsqueda de tesoros pero en cada uno de esos tesoros ahí encuentras un don en el Espíritu Santo y la gente no lo sabe y me parece algo realmente bello cuando cuando tú escribes para el mundo pero con un mensaje realmente positivo y lo tienes dedicado por ella claro ella tuvo la oportunidad del libro este es un tesoro que tienes guardado y eso fue un regalo de Dios porque en verdad fue algo como que una invitación que vino de ellos Rafa tú has traído algo fresco y nuevo totalmente a nuestra fe en vivo que fue tu arte y ahora tú como pintor tienes en el libro de los récords el primer pintor que está en nuestra fe en vivo y además este regalo extraordinario que nos has hecho no solamente a Pepe Alonso sino estoy seguro a la iglesia este cuadro va a tener mucha resonancia Rafa ahora hay gente que va a querer contactarte gente que a lo mejor quiere hacerte preguntas sobre la pintura sobre cómo empezar o que quieran donde la gente te pudiera contactar o quisiera invitar a exposiciones que se yo Dios puede abrir muchas puertas para Rafa en este llamado de servir al Señor donde te podemos contactar Rafa a través de las redes sociales estoy en todas las redes sociales como Rafa Herrera Art Rafa Herrera Art eso te ponen así en el buscador y ahí mismo o en Google apenas ponen Rafa Herrera Art se van a encontrar con y uno que tenemos en pantalla que dice Rafa Herrera arroba Rafael Herrera Art ese que es ese es tu correo ese es mi correo de la página pero también Rafa Herrera Art arroba Gmail ahí estoy ajá siempre con Rafa Herrera Art en cualquier lado apenas coloquen Rafa Herrera Art yo creo que ya estamos en internet entonces no tenemos que dar mente páginas simplemente usted va a su buscador si usted no sabe manejar su computadora señora dígale a su nieto o a uno de los chicos que se lo saben que le pongan en el buscador Rafa Herrera Art y ahí mismo y ahí aparece y Rafa Herrera Art punto com es mi website también y ahí también aparece toda toda la información si quieren organizar ahora mismo estamos haciendo esas mis exposiciones a través de un un proyecto que se llama Live the Art que estamos llamando que es como vive el arte ajá creo que estoy emocionado porque estamos ya a punto de confirmar que voy a ir a mi ciudad Valencia a exponer pronto y este feliz feliz de bueno Rafa te agradezco infinito que hayas traído te agradezco no sabes como te agradezco yo este invaluable regalo y te deseamos muchísimo muchísimo éxito gracias un evangelizador en la pintura en la música en lo que Dios te ha encomendado así que gracias Rafael gracias y yo creo que ustedes igual que yo se han gozado con esta vida verdad con este testimonio así que vamos a orar mucho por Rafa para que el Señor siga usando como lo ha dicho llevar el mensaje de Cristo a través de la pintura ya saben lo de siempre si Dios nos concede una semana más de vida Rafa no pedimos más aquí estaremos el próximo lunes mientras tanto que la paz de Cristo quede con todos ustedes hasta entonces gracias chao chau Música Música